12.54, el regreso de los guerreros. A decenas de microempresas familiares a punto de derrumbarse y de acabar con el sustento de sus hijos, encontraron una luz de esperanza a través de una sencilla estrategia digital. César Chaparro, cuéntenos cómo evitaron esa tragedia en medio de esta otra tragedia que estamos viviendo y de la crisis económica. Vanessa, televidentes, pues debido a la crisis económica que estaban enfrentando sus microempresas, ellos empezaron a buscar en diferentes redes sociales alternativas y estrategias comerciales y se encontraron con una que estaba publicitando la propia Policía Nacional a través de sus redes sociales. Tan solo les exigían enviar un minuto de al menos, enviar un video con máximo dos minutos, promocionando no solamente su microempresa sino también sus productos. Detrás de esa puerta está la ilusión de al menos 20 familias que viven de la fabricación, venta de botas y maletines en el sur de Bogotá. Habían cerrado y apagado sus máquinas desde hace más de un mes por la crisis económica causada por la pandemia. A partir del 19 de marzo que empieza la cuarentena, cerramos al público y enviamos los empleados a sus casas y es desde allí que empiezan a disminuir las ventas. Disminuyó más o menos en un 70%, ya que todos los locales comerciales que nos compran también cerraron. Lo mismo le ocurrió a Vicente, un comerciante que desde hace dos años tiene con su esposa una empresa familiar que tuvo que cerrar poniendo en riesgo la comida y el futuro de sus dos pequeños hijos. Ellos aseguran que no podían dejar a sus familias sin comer, entonces decidieron buscar alternativas comerciales a través de las redes sociales. Buscando apoyo para promociones y toda la cuestión. Tenemos presencia en las redes sociales y es allí cuando nos encontramos con la estrategia de la Policía Nacional. La estrategia digital a la que se refiere don Fermín, la creó la Policía Nacional justo para darle una mano a estos microempresarios. Mi empresa, mi policía. Esta iniciativa deja a disposición de los emprendedores y microempresarios del país nuestras robustas plataformas digitales en redes sociales para promocionar sus productos. Nosotros nos encargamos de personalizarlos. Y fue así como ellos enviaron un video que no superaba los dos minutos a las redes de la policía donde en menos de 15 días varios de ellos alcanzaron las 300 mil visitas y aumentaron sus ventas. Claro, han aumentado las ventas en un 50% a través de las plataformas digitales. Esto ayuda a muchas familias en tiempo de crisis. Por lo menos mi empresa mostró un aumento considerable de nuestras ventas. Nuevamente, gracias Policía Nacional. Explican que la estrategia policial permitió salvar el sustento de varias familias y abrir los negocios de casi mil microempresarios en todo el país. Dice la policía que confía en que más microempresarios consulten sus redes sociales para que puedan hacer la publicidad respectiva de sus productos y sus microempresas. Son cerca de 5 millones de seguidores que tienen las diferentes redes sociales de la Policía Nacional. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.